La prensa del día trae hoy fotos y notas interesantísimas sobre una visita que hizo ayer el presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de turismo y la ministra de cultura, David Collado y Milagro Germán, a la zona colonial. Esa visita es importante porque se trata de que la cooperación española, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, han ampliado el préstamo para continuar los trabajos de hermoseamiento de la zona colonial para potencializar la zona como un destino turístico importante. Hace mucho tiempo que se viene trabajando en los adoquinamientos, en la construcción permitiva para hoteles boutiques y para habilitar espacios de diversión. Hicieron el conde peatonal, se han puesto una serie de negocios de restaurantes, bares, hit shops, etc. Y está bonita la zona colonial, muy bonita. Yo tengo experiencia visitando otras zonas coloniales, como la de La Habana, Cuba, la de Lima, Perú, la propia de Puerto Rico, ahí en el barrio La Perla. Son la nuestra, la supera en belleza y en tamaño. Y eso hay que explotar. Así como hay turistas que vienen buscando sol y playa, otros que vienen buscando la montaña y el turismo ecológico. Hay muchos turistas que vienen a buscar la historia, el turismo cultural. Entonces, la zona colonial nuestra se presta para eso. El presidente Luis Abinader, el ministro David Collado, están motivados con nuestra zona colonial. Don Freddy, si lo hacen bien, se puede extender. Un poquito así como para la Duarte, la mella. No, la mella está intervenida. Sí, sí. Todo eso, ¿eh? Todo eso es bastante... La pusieron de una vía a contraria. Sí, sí, sí. Ya yo la probé. Yo la probé. Entonces, la Benito Monción la pusieron a probé. Ya yo pasé por ahí. Y yo creo que sí, que hay muchas condiciones para aprovechar adecuadamente la zona colonial, que se puede convertir en una zona turística y comercial interesante. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, si renuevan adecuadamente la... Antes, antes eran los tres cordones comerciales más importantes. Eran la Duarte, la mella y el conde. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, era la mella que yo iba con mi mami a comprar, con mi madre a comprar los regalos, los reyes, para mí y para mis hermanos. Me acuerdo que había un... Creo que se llamaba La Casa Caramba. Yo sé que había iniciando prácticamente casi al frente de la estación de bomberos. Había una tienda de deportes. La Casa y los Cuadritos. La Casa y los Cuadritos. Sí, sí, sí. Que ahí fue que a mí me compraron mis primeros patines, mis primeros guantes, mi primera pelota de baquebol, mi primer bate, todo eso. Porque a mí me gustaban los deportes. Entonces, mi papá me compraba juguetes deportivos. Pelota, baquebol, guantes. Y a mi hermano que... Entonces le compraba otro tipo de cosas porque mi hermano era artista. Tenía otras inquietudes. Y yo recuerdo con mucho cariño La Casa y los Cuadritos. Sí, sí, sí. Bueno, pues la zona colonial se va a poner más interesante a partir de que se aceleren estos trabajos que el presidente fue ayer a proseguirlo. O sea, estaban detenidos porque no habían llegado los recursos, pero llegaron unos 50 millones de dólares. Y eso va bien porque es una buena inversión. Mire, en el orden internacional uno no puede omitir lo que está sucediendo en Ucrania. A partir del sabotaje que se le hizo al puente que conduce de Rusia hasta Crimea, el dictador Vladimir Putin de Rusia está motivado por una ira y ha desatado un bombardeo con misiles de precisión a la capital de Ucrania y a otras ocho ciudades simultáneamente. Y ha provocado una serie de muertes porque son agresiones a objetivos civiles. Y han muerto unas 30 personas del sábado hasta aquí y unas 100 heridas. Y Putin te amenaza con continuar ese bombardeo porque su obra fundamental, que es la construcción de ese puente que ustedes ven ahí, un atentado, y sea atentado de los terroristas, pero no fue más que parte de la guerra. Ese es un conducto de abatecimiento a la tropa rusa y los ucranianos, bueno, pues lo sabotearon. Y esa obra que es costosísima y que es la principal obra que el presidente Putin ha hecho en los últimos 20 años de su gobierno, eso lo puso iracundo. Y hoy justamente está convocado el Consejo de Seguridad a los fines de darle respuesta a Putin sobre esa agresión gratuita que está haciendo a la población civil de Ucrania. La guerra ha quedado en un punto de mucho peligro. La verdad es que es que hay que buscar la manera de acabar con eso, don Freddy. Porque lo primero es que la cantidad de dinero, primero que las muertes son irreparables. Las muertes no tienen número para la familia, para los seres queridos, y para uno mismo no, que los matan en una guerra sin razón. Pero aparte de eso, con todo el dinero que ha tenido que gastar Rusia, que ha tenido que gastar Ucrania, y toda la destrucción, ese proceso de reparación de una guerra sin sentido, es impresionante. Sí, sí. Aparte de lo que le está creando al mundo en materia de, bueno, todo este incremento, de esta inflación y toda esta incertidumbre. Eso viene de ahí. Y esa previsión de que el año que viene va a ser el más difícil de los últimos 15 años, que va a haber un decrecimiento, que se van a perder 4 billones de dólares. Va a decrecer la economía mundial. Viene de ahí, precisamente. Porque si no hubiese esa guerra, ya hace tiempo que se hubiese recuperado el mundo entero. Los efectos de la pandemia ya no se sintieran. No se sintieran. Así es. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole la gracia por la atención que nos prestan al mediodía, cada día. Estaremos con ustedes mañana, al mediodía, otra vez. ¡Suscríbete al canal!